Con dos minutos esta tarde llegó el fallecido ministro de defensa José Huerta de la ciudad de Lima. Él recibió los honores fúnebres en la base aérea Las Palmas y vamos a ampliar esta noticia con nuestro compañero Mauricio Mota. Adelante. Buenas tardes Tatiana. En estos momentos todo el cortejo fúnebre acaba de salir de la base aérea Las Palmas rumbo hacia la comandante general del ejército ubicada en el distrito de San Borja, la más conocida como el Pentagonito. Ahí van a continuar los honores y van a continuar toda esta organización que ha armado el ejército para despedir al ministro de defensa José Huerta. Previo a esto se realizó toda la ceremonia donde el féretro recibió honores a cargo de personal militar, fue recibido por el alto mando castrense, se realizó también una misa que fue fusilizada por el vicario castrense también y estuvieron presentes el premier Salvador del Solar y la vicepresidenta Mercedes Arauz. De aquí de la base aérea Las Palmas salieron al menos 25 autos que en estos momentos siguen a esta carroza fúnebre por toda la avenida Jorge Chávez. Nosotros también estamos atrás siguiendo todo este cortejo fúnebre para continuar acompañando la despedida del ministro de defensa José Huerta quien falleció lamentablemente esta mañana en la región del Amazonas, en el Cenepa, provincia de Condorcán, cuando se encontraba cumpliendo con su agenda en el puesto integral de vigilancia y control territorial. Él sufrió lamentablemente un desvanecimiento, recibió rápidamente primeros auxilios y fue trasladado posteriormente hacia el hospital de Santa María de Nieva, donde lamentablemente falleció. Entonces vamos a estar aquí acompañando este cortejo fúnebre de Tatiana y apenas podamos ampliar más información nos conectamos con ustedes. Perfecto Mauricio, muchísimas gracias con los detalles. Volvemos contigo más adelante. Gracias por acompañarnos. Gracias.